En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como paz, dándote gracias, nos partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por Jesús. ¡Gracias! Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza buena y eterna, que será adorada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced eso en conmemoración y en. Haced eso en conmemoración y en.